Y aquí en Caminos Cooperativos Radio ya estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Nicolás Carlino que es cooperativista sobre todo, es el vicepresidente de la FEDECOP aquí en Corrientes y también es consejero de Coninagro y hay una información de hace algunas horas sobre la presencia del diputado nacional por Corrientes, de Jorge Vara puntualmente que estuvo presente en Coninagro. Buenas tardes Nicolás, ¿qué nos puede comentar respecto de la visita del diputado nacional Vara a Coninagro? Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto. Bien, mirá, la verdad que una visita bastante esperada, teníamos previsto con el ingeniero Vara con el diputado, darnos a su tiempito, son varios los temas de agenda que teníamos para trabajar con él, la ley de humedales, ahora con la conformación, con la posible conformación de la nueva comisión de cooperativismo en la cual estaría presente. Para la entidad es muy importante, digamos, tener diálogo directo con nuestros legisladores para poder ser material de consulta y asesorarlos en todo lo que represente las nuevas legislaciones y las modificaciones de las actuales, ¿no? Así que buscando ese tipo de diálogo y acompañamiento para estar en contacto con la legislatura. Claro, y se habla incluso de un intercambio de ideas y de proyectos muy fructíferos, ¿no? Así es. Sobre todo charlando con el diputado que viene del palo productivo, conoce el sistema cooperativo, otra persona que está muy involucrada y estuvo mucho tiempo involucrado con el sector productivo de corriente y eso, sin lugar a dudas, es una gran ventaja para el sector cooperativo porque alguien que viene de la producción entiende mucho mejor cómo funcionan nuestras instituciones y el potencial que tienen para el desarrollo local. Entonces, eso ayuda muchísimo a acompañar las gestiones que se pueden hacer dentro de la legislatura. Claro, y sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo cooperativo, ¿no? ¿Se comprometió a realizar alguna gestión de relevancia en estas próximas semanas el diputado Jorge Vara? Acordamos el acompañamiento en conjunto para los proyectos que van a venir. Entre ellos, uno de los fundamentales para corrientes y para el sector cooperativo es el tema de humedales, de la ley de humedales, que él es autor de uno de los proyectos, el cual consideramos que es bastante acertado para dónde está enfocado, digamos, tiene una mirada bastante equilibrada entre lo que es la conservación y la producción, que es un poco lo que se está buscando. Así que vamos a seguir trabajando con los equipos técnicos para poder acompañar, digamos, los procesos que se vayan dando dentro de la legislatura. Bien, tengo entendido que incluso ya existieron reuniones anteriores y que esta puntualmente que se llevó adelante con la presencia del diputado nacional no será la última, de que desde la organización se están promoviendo este tipo de reuniones con los legisladores nacionales, ¿no? Sí, sin duda, es fundamental, como decía hace un ratito, estar acompañando la legislatura, la forma de participar que tenemos desde el sector cooperativo. También, si anda todo como corresponde, estaríamos teniendo la visita del ministro Domínguez, que, bueno, nuestro presidente Carlos Yanisoto se había puesto en contacto con él para poder tenerlo dentro de la reunión de consejo, para charlar justamente temas que son transversales para todo el sector productivo y en particular para el cooperativismo. Así que las gestiones que se vienen haciendo son permanentes. Este es un trabajo de mucho tiempo. Con Inagro siempre fue muy proactiva a la hora de sentarse a dialogar con cualquiera de los gobiernos que han pasado. Entonces, la forma que tenemos de tratar de ir defendiéndonos a nuestros productores, a las cooperativas y generando las políticas que sean necesarias para que se puedan desarrollar cada vez más. Claro. ¿Se tiene previsto, de pronto, cuándo se daría la presencia del ministro Domínguez en Coninagro? No, todavía no tenemos fecha. Seguramente nos pasará mucho tiempo, pero también estamos un poco atados a la agenda del ministro, ¿no? La verdad que vienen con una agenda bastante cargada, pero bueno, tenemos la esperanza de que sean dentro del próximo mes, como muy tarde. Bien, bien. A todo esto, Nicolás Carlino, ¿cuál es la realidad de Coninagro en el marco de este 2022 que estamos transitando? A ver, Coninagro sigue con una agenda bastante cargada. En agosto vamos a tener, mediante el nuevo Congreso de Cooperativismo Internacional que lo venimos realizando todos los años, donde el eje fundamental seguramente va a ser el tema de alimentos, lo que venimos charlando dentro de la parte organizativa. Ahí tenemos un espacio para jóvenes muy, muy importante. Y después del trabajo en la agenda parlamentaria y en las distintas comisiones, donde tenemos participación directa dentro de lo que es Renatre, en el cual el presidente, en cual de Renatre, es de Coninagro. En mi caso me toca estar dentro del INTA, en el Consejo Nacional del INTA. También tenemos participación directa dentro de INAE. Hay varias caseras en las cuales uno está participando de forma activa, representando a la institución y trabajando en estas instituciones que son de mucha importancia para el sector productivo. Así es, así es. Algo por último que quisiera agregar en esta entrevista, Nicolás Carlino. Bueno, la verdad que agradecer el tiempo que nos dedican para poder ir distribuyendo lo que estamos realizando. Dentro de la federación también estamos llevando adelante un proyecto que se venía trabajando a su tiempo, un fondo citrícola que ya está en marcha. Y tenemos también la posibilidad de auxiliar ahora a todo el sector admiro, terminando con cuestiones que veníamos realizando desde INAE y generando de una u otra manera algún auxilio financiero para que los productores puedan seguir produciendo. Después de todo lo que hemos pasado en estos últimos meses en la provincia, con la seca, con los incendios, nuestros productores vienen muy golpeados y era importante generar esos espacios que hoy se vienen dando. Son las gestiones que las estamos haciendo desde la federación y para nosotros es lo más importante, digamos, que tenemos para darle respuesta a nuestras cooperativas. Claro. Bien, desde ya, gracias por este tiempo que nos ha dispensado Ingeniero Agrónomo Nicolás Carlino a quienes realizamos o llevamos adelante Caminos Cooperativos Radio. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Un saludo grande para vos y todos los días. Gracias a usted. Hasta pronto. Y aquí continuamos en Caminos Cooperativos Radio luego de esta entrevista tan importante con el Ingeniero Agrónomo Nicolás Carlino quien es consejero de Coninagro y también vicepresidente de la FEDECOR aquí en Corrientes.